6 y medio la distancia a recorrer, canal 97 de Tigo, la plataforma de YouTube, les informa que rompan fila porque arrancan, brincan la punta, mi Alejandra, y va rompiendo el chute con un cuerpo en el segundo lugar, se va colocando Miss Convichenza, a cuerpo y medio la bolena, Carmen Sender, el fondo atrás, maní con el ejemplar, chica soñada, recta ya, los últimos 950, la punta la mantiene mi Alejandra, marcando 23-1, adentro Miss Convichenza, se va a buscarla, a cuerpo y medio la bolena, en el cuarto Carmen Sender, afuera va quedando a maní con chica soñada, se acercan al poste, de los últimos 650, la punta la mantiene en la parte de afuera, mi Alejandra una cabeza, Miss Convichenza la ataca, a cuerpo y medio la bolena, en los últimos 500 metros finales, 47 fladas, la punta la va doblegando adentro, el ejemplar Miss Convichenza, afuera va quedando mi Alejandra, la bolena, adentro corriendo Carmen Sender, en los últimos 300 finales, la punta la mantiene Miss Convichenza, afuera la bolena, adentro Carmen Sender, en el medio Miss Convichenza, afuera la bolena, va empareando y pasando, la bolena por fuera, dominando el comando, segunda Miss Convichenza, adentro Carmen Sender, la bolena, con el suan en el barría, cruel hombre, récord, ganda la bolena, Miss Convichenza, Carmen Sender, cuarta mi Alejandra, a maní con chica soñada. ¡Gracias!